Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatillo, Rocobi, Aguada, Rincón y Morobi, Vega el Tato, Alta y Ardillo Junco las piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece Clareciales, una silueta, Ayuya, Tua Vaca y Barceloneta, allá en Florida amanece Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Chauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Donado, Vega, Baja y Ucuado, Fajardo y Quebradilla Cidra, Mayagüez, Patilla, Lindo Villalba, Aparece Ponte en su selva, Florece Santa Isabelia y Bonito en Arroyo y en Naranjito y en Canobana amanece Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Río, Piedras, Aiba y Comerío Yabucoa y Gurabo, Corozal y Maunado Naguabo y su gran plantillo Moca el pueblo del desvío A San Lorenzo parece Juana Díaz, Cataño, Enriquece Las María, Ñezco, Peñuela, Arecibo, Río Grande, Isabela Que bello es cuando amanece Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Loíza, Guayama y San Juan Guaynaba, Guayanilla, Maricao, Carolina, Salina, Humacao, Cabo, Rojo, Adunta, San Hermán Juanica y San Sebastián Vieques, Culebra se ofrece Agua buena no carece Sabana Grande, Raja y Hormiguero Sobre Puerto Rico entero Que bello es cuando amanece Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana Que bonita es la mañana, que bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana